Buenas tardes a las y los diputados del Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, así como medios de comunicación y público en general. El mundo natural es la comunidad sagrada más grande a la que pertenecemos. Dañar esa comunidad es disminuir nuestra propia humanidad. Thomas Berry. Con esta frase doy inicio con mi discurso sobre la protección de una zona de arrecifes y anidación de tortugas marinas en alto riesgo. A través de seis años de mi vida me he dedicado a proteger y explorar una zona de la arrecife de Puerto Morelos, Quintana Roo, con una organización llamada Guardianes de la Arrecife. Retirando plomo del fondo marino, pedazos de redes, llantas, madera, metales, botellas de vidrio y plástico, cordeles enredados en corales y animales, limpiando la arena de colillas, basura en general y haciendo brechas en el sargazo para que tortugas puedan desovar ahí. Con tristeza y repudio he sido testigo de gente que toca los corales. Arranca pedazos de este para llevarlos y extrae especies en veda, tales como caracol rosado, estrellas de mar, pulpo y langostas, situación que deteriora en gran manera la arrecife. Esa zona de Puerto Morelos pareciera olvidada y desprotegida, aun cuando es parte del Parque Nacional Arrecifes de Puerto Morelos, que alberga una cantidad maravillosa y basta en flora y fauna marina. En esta zona también he hecho especies de cuevas o refugios para los animales, los cuales fueron ocupando estas estructuras hechas con rocas y sobre estas pequeñas corales comenzaban a crecer, formándose así un tipo de arrecife artificial. Pero con la llegada masiva de sargazo, algunas zonas quedaron en penumbras por semanas y muchos corales murieron y se blanquearon. Además de que crías de tortugas marinas quedaban atrapadas y las adultas no podían llegar a desobar en la playa. El motivo por el cual estoy ante ustedes es para pedir que en mi municipio se vigilen de cerca estas situaciones y se haga cumplir la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Hacer un proyecto de siembra de corales y colocar barreras anti-sargazo en esa zona, en alto riesgo, tomando como referencia el artículo 46, párrafo 3 de la mencionada ley, donde dice que corresponde a las comunidades a establecer zonas de conservación municipal, así mismo como el artículo 4 constitucional, párrafo 4, donde dice que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar. Es inconcebible que siendo un parque nacional por decreto oficial, existan este tipo de situaciones no solo en el arrecife, sino también en el mangle y selva, ya que he sido testigo de cómo las constructoras incendian por las noches hectáreas de terreno selvático con flora y farma silvestre, para construir más, desplazando así a los animales hacia las casas. Ante tal situación, las autoridades no hacen caso y siguen las construcciones, incluso cuando activistas de mi municipio han hecho protestas para que sea respetada la ley. Espero contar con su ayuda porque solo no podré por siempre, ya que quisiera que mi descendencia logre apreciar las frágiles, majestuosas e imponentes bellezas naturales, así como conocer todo lo que el infinito mar nos ofrece. Muchas gracias por su atención. Es cuando. Gracias.